Bueno, vamos a ver. Son las 9 menos 5. Vamos a salir ya directo, recogemos todo y vamos a salir directos para el Hotel Reconquista, ¿de acuerdo? Con una mirada te lo dice todo. Yo lo ayudaba, pero todo estaba en su cabeza. Pero todo estaba en su cabeza desde hace 4 años en este proyecto. Es realmente impresionante trabajar a su lado. Me vi inmerso en el mundo de Jota. Todo muy bien. Genial. Vamos con ello. Bueno, era espectacular. La gente se entregó muchísimo. Estuvieron corriendo, no sé, cerca de 5 horas. Llegó tiempo preparar la escena porque había que mirar al detalle cómo estaban colocados, la cámara totalmente fija. Parece que teníamos la clase llena de niños. Y no, teníamos 24 niños y en un aula de más de 200 personas. El trabajo está hecho con mucho rigor. Hace años que yo tuve este guión entre mis manos. De repente volví a oír hablar de que este guión estaba por ahí, que se iba a hacer ya por fin y que era casi una realidad. Me puse en contacto con el director. Hola, soy la de hace tantos años y me gustaría trabajar aquí. Es una producción muy grande que requiere de muchas cosas, de mucho reparto, de mucha producción. Mucho trabajo, pero muy bien repartido. Porque el equipo es al final el que saca el proyecto de adelante. Si no tienes un equipo fuerte detrás, no se hace. Como casi un cuento. Y eso es muy bonito, la parte de Libertad de Leonetti. Pues como está en el guión, ¿no? Como algo muy bucólico. Que el director, pues ya con la referencia de Jota, pues que directamente te quiere a ti en su proyecto. Que la historia me conmovió muchísimo, el personaje de ella. Realmente fue por eso por lo que decidí hacerlo. Por el guión y también porque vi quién era Jota y me cautivó. Muchísimo talento que sabe lo que quiere. Sabe improvisar sobre la marcha y sabe llevar a un equipo. Todo lo que hemos vivido solo lo sabemos nosotros y la gente solo verá el resultado final. Todo el mundo va a querer conocer a Libertad de Leonetti.